El carnaval dominicano forma parte de nuestras costumbres populares, de la identidad dominicana y es lamentable que hoy en día y sobre todo en los jóvenes, se han perdido muchas de nuestras tradiciones, muchas de esos aspectos que nos identifican como dominicanos. Es por esto que es importante que se haga énfasis en proyectar, en desarrollar y en presentar, sobre todo, proyectos que vayan encaminados a resaltar nuestra dominicanidad, a que se dé valor a todas y cada una de esas costumbres que la integran, nuestro folclor, nuestra música, nuestras costumbres más populares, de todo esto que hablaremos más adelante con nuestro invitado de hoy. Es importante saber que nuestro carnaval está reconocido a nivel internacional y que ha sido muy incidente en lo que es hoy nuestra marca país y también como un factor motivador y que arrastra también el turismo de nuestro país. Con nuestro invitado de hoy abordaremos estos y muchos otros interesantes temas, pero el mensaje fundamental es que rescatemos, que preservemos nuestra identidad y todos y cada uno de esos aspectos que la integran como nuestro folclor, nuestra cultura, nuestras tradiciones más arraigadas en nuestros pueblos, en nuestra gente. Mi opinión y el programa de hoy está dedicado a nuestra cultura y en especial a nuestro invitado, el antropólogo sociólogo Dagoberto Tejada, una persona que ha sido reconocida no solo a nivel nacional, también internacionalmente por su sapiencia y por los grandes aportes que ha hecho a la cultura, pero no solo a la cultura dominicana, sino a la cultura a nivel global. Honor a quien honor merece. Estos son los ejemplos de patriotismo, de trabajo que debemos resaltar y mostrar a nuestros jóvenes y a los niños de nuestro país.